Los días 9, 10 y 11 de septiembre se celebra en Leganés la 31. Romería Virgen de Guadalupe y el Festival Internacional de Folclore. Como cada septiembre, hace 31 años, nos reunimos en estrecha complicidad para celebrar la romería en honor a la Virgen de Guadalupe. Y es vuestra importante presencia la que me brinda la oportunidad de agradeceros muy efectuosamente vuestra participación en estas jornadas festivas que con tanto cariño y tesón preparamos para que todos disfrutemos con alegría. Fue en un mes de septiembre como este, pero de hace 44 años, cuando realicé el primer viaje en tren del que tengo vagos recuerdos, junto con mi madre y mis hermanos. Yo no había cumplido los 5 años. Tomamos el expreso nocturno de Badajoz a Madrid, pasando por Ciudad Real, y tras una larga noche de viaje y distintas perifesias, llegamos a la que habría de ser nuestra nueva casa en Leganés. En aquella época yo no era todavía consciente, pero estaban llegando a Leganés miles de personas que al igual que nosotros, buscaban una vivienda en propiedad a un precio asequible. No venían de Toledo, de Andalucía o de Extremadura directamente, como habíamos hecho nosotros, sino que venían de Cararanchel, de Orcasitas, de Villaverde, de Vallecas o del centro de Madrid, donde llevaban un tiempo viviendo de alquiler o simplemente de prestado con otros parientes hasta poder reunir lo suficiente para pagar la entrada de un piso en Leganés. Todos los extremeños tienen entre nosotros el Leganés, pues, desde hace décadas un fuerte arraigo. No en vano, pues, prácticamente Leganés. Si los extremeños no son los más numerosos, por ahí por ahí deben dar peleados con los cartellanos manchegos. La verdad es que los extremeños son los que han hecho, junto con otras personas, también de toda España, en busca de mejores oportunidades y de una vida mejor, son los que han hecho, en su mayoría existen los extremeños, que Leganés sea, pues, una pequeña villa, ¿no?, cerca de Madrid, a con Lempirse, pues, en una gran ciudad con vida propia y con vida independiente, que nada tiene que envidiar, ¿no?, a los municipios de alrededor y tampoco nada tiene que envidiar a la capital. No he escuchado nunca a ningún extremeño quejarse de cómo se le ha tratado en Leganés y la gran mayoría siente esta ciudad como su ciudad, pero tampoco quieren olvidar la tierra en que la cierren. Este sentimiento es el que llevó a un puñado de paisanos, a finales de los años 70, a reunirse y poner en marcha algo que nunca se había intentado en la zona sur de Madrid, una casa de Extremadura. El esfuerzo y la dedicación de aquellas personas, muchas de ellas trabajadores de Intelsa, y el de quienes han continuado su obra hasta nuestros días, es lo que ha hecho posible que hoy estemos aquí, celebrando la 31ª Romería de la Virgen de Guadalupe. Estamos ya ante la tercera generación, los nietos de aquellos inmigrantes de los años 60 que trabajaban en las fábricas de sol a sol, haciendo horas extras para pagar las letras del piso, que se metían en la cama a las 9 de la noche para ahorrar en calefacción y que ponían rodilleras en los pantalones de los hijos para que durasen más. Estos nietos de ahora son ciudadanos de Leganés, a todos los efectos, muchos de ellos, como mi propio hijo, nacidos en el Hospital Severo Ochoa, y para ellos Extremadura es nada más y nada menos, diría yo, que una referencia entrañable, llegada a sus antepasados, ese lugar del que tanto han oído hablar y que nosotros nos hemos empeñado en que lo aprendan a querer y a estimar, profesando un cariño que ojalá transmitan a sus hijos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Extremadura! ¡Viva! ¡Viva Leganés! ¡Viva!